Me harás mil pedazos, quiérelo Tu voz es lo mejor, ni tú ni cada opción No tengo más partido que mi amor Dime algo, baby, bien, ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol Si te gusta vivir bien, te juro que tal vez Yo pueda darme algo de valor O tengas con amor y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener No rampas más, mi pobre corazón Te estás pegando justo en el lobo Si quieras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo Uuuuuh Dilele a tu mamá, que no abra la ventana Cuando te visito por las noches Que tú tienes que ver, si te puedo convencer Para que tú me quieras como el sol Yo he andado por las ramas, por ficas y por nada No tengo más motivo que tu amor Dime algo, baby, bien, ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol Y decíslo No rampas más, mi pobre corazón Te estás pegando justo en el lobo Si quieres poco más, mi pobre corazón Te harás mil pedazos, quiérelo Uuuuuh Uuuuuh No rampas más, mi pobre corazón Te estás pegando justo en el lobo Si quieres poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón Te estás pegando justo en el lobo Si quieres poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo ¿Qué quieres hacer? Uuuuuh 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 Seguimos, seguimos, seguimos con esto que dices sí Go Vamos dice, dice sí, dice sí, dice sí A mí en la plaga, le gusta bailar A mí en la plaga, me gusta bailar Y cuando está lo que adorando Es la reina del lugar Sí, sí, vamos a la brincadeira, vamos a ver Y si me damos toda la plaga, tú a mí A mí en la plaga, me gusta bailar Y cuando está lo que adorando Es la reina del lugar Vamos con el culo que yo me quiero casar Esta sí es muy bonita, pero si sabe que a la plaga Le gusta bailar Y cuando está lo que adorando Es la reina del lugar Sí, 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 sí A mí en la plaga, me gusta bailar 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 Defermame, Rebeca, defermame ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? A mí en la plaga, me gusta bailar 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! 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 Hombre, a ver, tocaras solteras, tocaras solteras. Manos arriba. Y la mujer es soltera, dice, dice Y la mujer es soltera, 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 dice ¡Hey! 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 ¡Allá nos vemos! ¡Allá en Nueva York! ¡You too! ¿Qué? ¡Hey! ¡Sí! ¡Sueven con las clásicas! ¡Clásicas que hicieron historia para ustedes! ¡Para las Ominas de la Luz! Estarás conmigo, que logró sentirte bien Llenarás mi vida, llenaré tu vida también Dame tus caricias, que quiero sentirte otra vez Llenarás mi amigo, que otro frío son de mi bien Miguel, Miguel Cosas y destinas te regalaré Cosas y destinas te regalaré Te regalaré Te regalaré Somos dos, también más, nunca nos las separamos Ese amor que cambió hace un tiempo atrás Somos dos, también más, nunca nos las separamos Ese amor que cambió hace un tiempo atrás Cosas y destinas te regalaré Una más, una más, una más Te regalaré Te regalaré Te regalaré Ok, con esto nos seguimos, gracias Gracias a la familia de la luz No nos decimos adiós, sino hasta la próxima Cuando creí morir Fue verdad cuando nací Al verte aquí morí mi mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mi niña, mi niña, mi niña, mi niña, mujer Amor a primera vista Amor de primera vez Amor con todo el alma Amor con todo el alma Libra, esto sé si quieres Otra vez y honestidad Voy a lo que me conviene a todos los que es ¡Siempre vamos a ver! ¡Siempre vamos a ver! ¡Siempre vamos a ver!